Túrmite, fío del alma, que bello el tu sueño La primera diferencia es el puerto donde se embarca, o sea, no hay puerto Parece ser que está previsto, pero lo tienen a medio construir Bueno, después del susto del primer día del embarque, ya veis que esto es el puerto Y aquí, la aventura y la aventura Las siguientes diferencias, desde fuera del agua Es que aquí se hacen muchas más millas y se navega mucho más Esto, unido a que el tiempo es más desapacible, por lo menos en esta época, en noviembre Pues hace que la navegación sea más incómoda Llegando, en algunos casos, a ser trágica Y el mareo a hacer bastante mella en la gente En cuanto al buceo, pues el guía explica cada inmersión con detalle Hago las nocturnas, que son al refugio de los corales Y son muy sencillas y claro, hay que explicarlas Pero aún así, explícale De las demás inmersiones, la mayoría son en corrientes bastante peliagudas Y muchas son a profundidad, bordeando siempre los límites de seguridad Así que no se puede quitar ojo al ordenador Bajo riesgo de tener que chuparse una descompresión de 15 minutos Como ya le pasó a alguien Y encima, tener que saltarse la siguiente inmersión Que es lo grave Porque perder una inmersión aquí es, es lo que es Una putada Así que el buceo no tiene mayor dificultad que el tener cuidado Mucho cuidado Entre otras cosas, para que no te pinches con un peleón Que por aquí también han aprendido a acercarse a los buceadores más de lo deseable Los tiburones son bastante abundantes y tímidos Se dejan ver desde lejos Porque en cuanto comprueban que lo que hace tanto escándalo son buceadores Se dan media vuelta y regresan a la zona O si tienes suerte, siguen dando vueltas al arrecife Siempre unos metros por debajo de los buceadores Así que puedes verlos pues un par de veces Siempre a la distancia que ellos consideran de seguridad Los focos que se despistan Sobre todo si son tan pequeños como este Puntas blancas Se ven rodeados enseguida por los buceadores Y es normal que se agobien y se larguen a sitios más tranquilos ¡Gracias! 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 Hay animales como esta pluma marina que es difícil de ver en el norte Pero aquí, en algunos sitios, según las inmersiones que sean Pues son realmente abundantes Igual que por lo general los peces loro Aquí tienen también un tamaño muchísimo más grande Lo que sí he echado de menos en las anémonas Han sido las gambas comensales Incluso he llegado a ver una anémona sin pez payaso Las únicas gambas comensales que he visto Estaban en su propia cueva Limpiando a un pez titán También han sido realmente escasos los nodibaranquios Pero con tanto tiburón rondando Cualquiera se atreve a quedarse mucho rato mirando el suelo o las paredes Los que sí son abundantes son los napoleones Los hay de todos los tamaños Y han aprendido muy rápido que los luciadores suelen llevar comida encima aunque esté prohibido Y saben distinguir perfectamente los huevos de otras cosas blancas que puedas llevar en la mano Música El coral negro también es muy abundante y de gran tamaño Y junto con los corales blandos que son abundantes y coloridos Pues crean un bonito ambiente Aunque los colores no son visibles si no te llevas una linterna También es interesante la inmersión en la casa de los delfines Delfin House Aunque ahí dependes de que los delfines se quieran arrimar a curiosar a los buceadores Aunque como suele haber bastantes grupos Pues es fácil coincidir con que alguno pase cerca Los delfines también acompañan a los barcos bastante a menudo Y en mar abierto no son inusuales los encuentros con mantas bastante grandes Aquí en concreto el capitán paró el barco para poder ver los delfines con calma Pero a estos no les hizo mucha gracia Así que se quedaron en la proa Incitando al barco a que arrancará para continuar el viaje En otro momento vimos como unos delfines Pasaron de un barco que llevaba una ruta parecida a nuestro Y después de un rato de estar en la proa Se fueron a otro barco Que parece que llevaba un rumbo que les venía mejor Lo cual da una idea del oído tan fino que tienen que tener estos animales Hay que reseñar que el capitán se portó muy bien Porque en cuanto veía delfines avisaba para que saliéramos a verlos Y cuando nos encontramos con mantas Pues incluso paró el barco para que pudiéramos nadar con ellas ¡Gracias! 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 Y muchas gracias a los 21 compañeros Simpáticos y divertidos todos ellos Porque a pesar de ser tantos buceadores Pues pasamos una semana realmente espléndola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!